Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que estéis muy bien y en este vídeo de hoy os quiero mostrar aquellos productos que durante el mes de octubre pues he utilizado bastante. Podría decir que son mis favoritos de octubre. Si nada, te apetece conocer cuáles son esos cosméticos que más me han gustado, pues quedaros a ver el vídeo. Bien, pues vamos a empezar por la piel y en este caso yo he utilizado muchísimo en octubre esta base de maquillaje que es la línea Time Wise de Marie K, como podéis observar aquí. Yo estoy utilizando el tono Beige 2 y es un botecito así como veis, tipo tubo con 29 ml. Y deciros sobre esta base de maquillaje, que es lo que más me ha gustado de esta base de maquillaje durante este mes de octubre. Bueno, como el mes de octubre es un tanto difícil y yo he estado en España, ha hecho bastante calor, también ha hecho días de frío, de viento, un poquito de todo, pues esta base de maquillaje me asegura un acabado perfecto en todos, digamos, esos momentos puntuales climatológicos, ¿no? Que hace calor, hay humedad, esta base me aguanta. Que hace frío, que hace viento, esta base me aguanta sin que desaparezca, sin que me note la piel incómoda o reseca. Y bueno, básicamente por eso yo creo que es una base todoterreno para todas las estaciones del año, ya que tiene un acabado mate de larga duración y la cobertura además es una cobertura media alta, cosa que a mí en una base de maquillaje me gusta bastante. Es una textura líquida, muy fácil de aplicar. Yo la utilizo siempre con brocha para base de maquillaje, para maquillaje y además es libre de aceites, con lo cual pues las pieles mixtas, grasas, pues van fenomenal porque no desaparecen brillos a lo largo de todo el día. Yo siempre utilizo unos polvos para terminar de perfeccionar lo que es la piel, pero vamos, que si no queréis utilizar unos polvos, esta base de maquillaje la verdad que aguanta muy muy bien, libre de brillos y puedo deciros que durante todo el día, es de larga duración. ¿Qué más? Lo único que no me ha gustado de esta base de maquillaje es que no lleva factor de protección, pero no importa porque ya sabemos que tenemos que ponernos base, perdón, factor de protección solar todos los días por la mañanita con nuestra crema hidratante. Otro producto que me ha gustado también para este mes de octubre, es decir que he estado utilizando mucho, es esta crema de aquí, que es de farmacia, se llama Cutacnil, que viene a ser el, digamos el nombre que tiene el peroxibén famoso de España, en España esta crema se llama peroxibén y aquí en Francia se llama Cutacnil y viene a ser básicamente una crema de peróxido de benzoilo, ¿vale? Yo la compré al 5%, me la recetó el médico porque tenía brotes de acné puntuales en los que me aparecían granitos por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, incluso por esta parte de las mejillas y la verdad que era algo que me preocupaba bastante. Estos brotes de acné creo que se debían a temas más bien de tipo estresante, que es hormonal y bueno, la verdad es que me gusta bastante ya que pues en pocos días sí que elimina lo que es el granito, ¿vale? Esto no quiero darlo como consejo para aquellas personas que tengáis mucho acné. Os recuerdo, para este tipo de cosas por favor acudid a un dermatólogo. No me gusta aconsejar estas cosas tan a la ligera porque cada piel es un mundo y cada piel necesita un estudio y unos productos específicos para el tipo de piel. Pero yo os digo lo que a mí me ha funcionado y lo que me funciona, ya que esta misma crema en España la utilicé cuando pues en mi pubertad tuve pues el típico brote de acné juvenil y la verdad que un poquito tiempo me desapareció por completo. Pero yo os lo digo, me funcionó a mí, ¿de acuerdo? Por favor acudid a un dermatólogo para que estudie vuestro caso y vea la opción más recomendable para vuestro tipo de piel. Bien, como colorete he estado utilizando muchísimo en octubre el colorete Peaches de MAC, que como sabéis es un colorete que igual está habiéndose un poco quemado en la imagen por los focos, pero es una tonalidad digamos anaranjada entre un rosa anaranjada o tirando al salmón. Es un color precioso que considero apto pues para tipo de piel como la mía, así un tipo de piel pelirroja, con pequitas, clarita y creo que nos quedan muy bonitos a este tipo de cutis, ¿no? Un cutis pues muy claro, típico de pelirrojas, ¿de acuerdo? Creo que es un colorete precioso para durante el día y estoy contentísima. De hecho es que ya veis que lo tengo medio terminado. Otro producto que he utilizado mucho en octubre es este Big Bones Shadow que viene a ser una crema, una sombra de ojos en crema, perdón, que lanzó MAC hará un par de años, que lanzó muchísimos colores y pues con la opción, bueno, con la opción digamos, con las ganas que tenía de acabarla también, pues la he ido utilizando muchísimo durante todo este mes de octubre. Como veis es un tono cobre con un reflejo dorado que queda preciosísimo como sombra base para todos los días y no ponerte nada más. Para ya os digo, este mes de octubre lo que he querido mucho es resaltar un poco pues mi tonalidad natural de tanto de cabello como de piel. Entonces he utilizado productos que potencian mucho estas tonalidades, ¿no? Y este color cobrizo creo que queda fantástico en pieles como la mía y os lo recomiendo muy mucho. Se trabaja muy bien con el dedo, aguanta todo el día sin hacer pliegue y la verdad es que me ha gustado mucho. Quizá la textura es una textura un poco rara, es un poco una textura gel, pero me ha gustado muchísimo la verdad. Se llama Sizzling Diva, pero siento deciros que esto ya os digo fue una edición limitada y ya no la podréis encontrar en tiendas, pero igual con un poquito de suerte en ebay y todos estos sitios se puede conseguir. Otra cosa que llevo utilizando en octubre, más que en octubre desde que lo compré, que fue hace ya unos cuantos meses y todavía pues me queda un montón, es el Deep, perdón, es el Fluidline Brow Hell Creme en el tono Dirty Blonde de MAC, que viene a ser este tarrito con una cremita que es para perfilar y definir las cejas. Yo las llevo ahora mismo hechas con este producto y es que me encanta, es que ya no es favorito de octubre, eso no, sino que es favorito de todos los meses que vamos, desde que me lo compré. Deciros que he oído y he visto vídeos en los que este producto pues decís o comentáis que se os acaba muy pronto, ya os digo que lo tengo ya muchos meses, desde principios de verano creo que fue y fijaos como lo tengo, es que tampoco hay que coger mucha cantidad, yo lo único que creo es que hay que saber trabajarlo bien el producto y con muy poquito, la verdad es que yo mis cejas, tampoco es que tengo unas cejas muy grandes evidentemente, entonces pues yo creo que sabiendo trabajar el producto bien con un pincelito biselado muy pequeñito, a mí me ha ido fenomenal y me ha gustado muchísimo. Me dura la ceja maquillada todo el día, no se me mueven los pelitos, el color creo que es bastante natural, no sé, vosotras veréis que lo llevo puesto. ¿Qué más? Favoritísimo de entre todos mis favoritísimos, de todos los meses, de todos los años, de todos los siglos, es el Paint Pot Painterly, como sabéis lo utilizo como prebase para otras sombras o simplemente pues el día que quiero ir muy 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 natural me lo aplico como sombra y ya está. Lo tengo medio acabado, tengo otro esperándome en el cajón y la verdad es que estoy contentísima, me encanta este producto, es el tono Painterly si no lo había dicho porque pues te, digamos, igual al tono del párpado cubriendo venitas, cubriendo zonas más oscuras, se queda el párpado muy suave porque lleva cera de carnauba y además lo que hace es que se queda fijo durante todo el día, a mí no me sale nada de grasa con este producto. La verdad es que estoy súper contenta con el Paint Pot del tono Painterly y ya os digo, es un básico para todos mis looks porque es que no puedo vivir sin él. Vamos a pasar a ojos y en este caso os quiero enseñar esta paleta que es la I Heart Chocolate de la marca I Heart Makeup, ¿vale? O I Love Makeup, es que no sé realmente qué marca, yo sé I Heart Makeup, ¿vale? Sí. Yo sé que ya la habéis visto mucho pero pues aquí la tengo yo y la verdad es que la he utilizado muchísimo en octubre todos los días, es una paleta preciosa, tiene unos colores espectaculares, ya sabéis que es la clon de la Chocolate Bar de Too Faced pero como yo no la tengo y tengo esta, pues esta que uso y la verdad es que me encanta, tiene unos colores súper bonitos aunque yo suelo utilizar más bien todas esas tonalidades neutras, esta de aquí, digamos que estas cinco de aquí son las que más uso para el día a día ya que no me ando con chiquitas y la verdad es que no me gusta hacerme pues looks muy muy intensos para todos los días sino que simplemente me pongo un par de sombras neutras y un delineado y los labios marcaditos y ya está, ese es mi maquillaje de día a día. Y nada, lo dicho, me encanta, creo que tiene unas sombras muy muy bonitas y es favoritísima. Y vamos con los ojos, en este caso os quiero mostrar el delineador favorito del mes de octubre que es este delineador de Débora Milano, el 24 Ore, como podéis comprobar aquí, que salió en una colección hace unos meses, la de Expert Eye, si no me equivoco. Y bueno, pues es un tipo de eyeliner en rotulador que la verdad me facilita bastante lo que es a la hora de hacer la línea, digamos el rabillo con la punta y luego también a unir puntos y la verdad es que me salen muy muy bien con este tipo de aplicador. El color es bastante negro, es bastante intenso, se seca muy rápidamente y lo bueno que tiene es que es resistente al agua. Sí he notado que dura mucho, pero tampoco he notado que sea un extra resistente al agua, porque si me ha caído a lo mejor yo tengo el lagrimal un poco graso y a veces sí que me he notado como que de aquí abajo se me ha bajado un poquitín, ¿vale? Pero bueno, le doy un 10 porque la verdad es que lo he utilizado muchísimo. Otro favorito del mes de octubre es esta máscara de pestañas de Deli Plus que tenía muchas ganas de probar y aprovechando que estaba en España y me quedé sin máscara de pestañas, pues me cogí la que veis, la Maxi Volumen, que había hablado muchísimo, había oído hablar muchísimo, perdón, y bueno pues me decidí a comprarla. La he utilizado mucho, ya os digo es un favorito del mes de octubre, pero todavía tengo un sentimiento extraño con esta máscara de pestañas, un sentimiento tipo amor-odio que todavía no sé por dónde cogerlo ni por dónde inclinarme más, así es que dejadme que la siga probando durante este mes de noviembre y os termino por decir si es más amor que odio, pero vamos, lo incluyo en favoritos porque lo he estado utilizando durante todo el mes de octubre. Y por último vamos a pasar a los labios y en este caso quiero hablaros de Carmex, que bueno, sabéis que es un bálsamo labial archiconocidísimo y es un bálsamo labial muy muy hidratante que repara los labios en profundidad, los protege del frío, de los cambios de temperatura... Como veis lo llevo usadito tiempo y me encanta... es que tiene un olor raro, ¿vale? Realmente el olor que tiene es un olor raro, como... como mentolado, no, como ácido, un olor ácido o al limonado, sí, un olor más ácido, al limonado bueno, total, que repara muy bien los labios, los prepara muy bien para el maquillaje se hidratan bastante y bueno, pues eso, que lo he usado mucho. Por último, la barrita de labios que más he utilizado durante el mes de octubre es esta de la marca Peace Vice, que sabéis que es una marca alemana y es esta barra de labios que se llama Seriously Satin, que tiene aquí detrás su sacapuntas porque es un tipo de barra de labios de estas Jumbo, ¿vale? y es un tono preciosísimo, como podréis observar, es un rosado con una base dorada se parece mucho al Sandy B de MAC y bueno, pues tiene una cobertura muy alta es un tanto seco, ya que su textura también es muy parecida al Sandy B de MAC es una textura frost, entonces ya sabéis que los frost, digamos que tienden a resecar un poquito el labio pero se cogen muy bien el color, ¿vale? por eso también lo del Carmex, porque he tenido que utilizar Carmex para preparar los labios antes de aplicar esto y nada más, que ya está todo, he dicho, rueda y nada más, eso es... os recuerdo que os dejo en la cajita de información todos los links a mis redes sociales y también la información referente a lo que llevo hoy en los labios y en las uñas y nada más, este ha sido el vídeo de hoy, esos han sido los favoritos del mes de octubre espero que os haya gustado este vídeo, ya que es la primera vez que lo hago no suelo hacer vídeos de favoritos del mes y bueno, pues espero que haya tenido muy buena aceptación comentadme por aquí abajo si queréis que lo siga haciendo aunque todos los meses, pues vengo a utilizar casi casi que lo mismo pero no, suelo cambiar entonces, si queréis ver los favoritos de noviembre por favor, decídmelo por aquí abajo muchas gracias por ver este vídeo os mando un cariñosísimo saludo y me despido hasta el siguiente chao ¡Gracias! ¡Gracias!